Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Durante el día de hoy atrajo la atención de varios medios de comunicación el intento por parte de los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga, de entrar a Cuba. Tanta atención que parece que ese era el objetivo. Llegaron al aeropuerto internacional José Martí y sin entrar a territorio nacional, sin cruzar la frontera, se les recordó algo que ellos podían suponer, que no eran bienvenidos a Cuba. Ahora cuentan en la red social Twitter y los medios de derecha ebullen con sus historias, que fueron detenidos, deportados, y ni una cosa ni la otra. De haber sido esa la situación, quizás no hubiesen tenido tanto tiempo para fotografiar cada momento y contar detalle a detalle todo en Twitter y a medios radiales. Vean ustedes las fotos, que son la prueba de su estancia en territorio internacional, nunca entraron a Cuba. La prueba que necesitan para ocupar titulares. Ya comienzan las manipulaciones y los medios de prensa prestan sus plataformas sin cuestionar absolutamente nada. Ha salido al paso rápido, cual operación muy coordinada. Luis Almagro, secretario general de la OEA, dice que deben respetársele los derechos a Pastrana y a Quiroga. ¿Qué derechos? Está claro que todos los países del mundo tienen la autoridad para decidir quién entra y quién no. O cualquiera puede entrar a Estados Unidos o a Colombia. El objetivo está más que claro. Atención, sabían que no eran bienvenidos en Cuba y que vinieron para hacer el show. Un show que, por cierto, fracasó. Pero, ¿cuál era la excusa? La visita tenía como intención recibir un premio por parte de una organización llamada Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Un nombre muy rimbombante. De acuerdo a él, podría ser una organización que se ocupe de, por ejemplo, lo que preocupa a los jóvenes en América Latina, como el acceso a la educación, vivir en paz, sin violencia. Pero no. Esta red es auspiciada por los sectores de derecha de los que se conducen desde Washington. La directiva de esta organización viaja por el mundo a menudo a llevar un mensaje que gusta a esos sectores, siempre buscan dinero y se dicen activistas por la libertad. Pero para traducir eso, en Cuba significa que es una organización mercenaria, porque utiliza dinero de gobiernos extranjeros y de poderes políticos foráneos para promover inestabilidad interna en contra de su propio gobierno. Los líderes de esta red aplaudieron a Trump cuando dijo que iba a recrudecer la política contra Cuba. Son de los que creen que el bloqueo es bueno y, por cierto, no han protestado ni una vez porque los servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana estén cerrados, afectando a cientos de miles de familias cubanas. Ahora esta red recibe dinero y como sus propósitos en Cuba, los de crear inestabilidad interna de alguna manera, esos propósitos no los cumplen, pues deben llevar la atención para justificar las significativas sumas de dinero que reciben. Y así han inventado un premio que dan a sus mejores interlocutores. Usted recordará hace algún tiempo cuando Luis Almagro, el ministro de colonias, el que padece de amnesia y ahora, por cierto, solo entiende el inglés, quiso también venir a Cuba porque recibiría este premio. Finalmente, ya sabiendo que no sería bienvenido, no vino, pero los medios hicieron su show y esta supuesta red ocupó algún que otro titular en medios locales en español. Ahora tienen una lista de expresidentes a los que premiarán. Por ejemplo, a José María Aznar, lo más reaccionario anticubano de cuanto político español exista. Por culpa de él, hasta hace poco sobrevivía a la llamada posición común, que finalmente, y por suerte, fue sustituida por el sentido común. También quieren premiar a Mireia Moscoso, por si usted no se acuerda, expresidenta de Panamá que indultó a Luis Posada Carriles, terrorista de los de verdad, que se encuentra libre y jamás ha cumplido sentencia por sus crímenes. Y este año, además, esta red quiere dar una mención especial a Antonio Ledesma, que estaba preso en Venezuela por promover violencia que terminó con la muerte de varias personas y que huyó, está prófugo de la justicia. Si usted sabe poco de esta red latinoamericana por la democracia, pues al menos ya sabe a quién rinde homenajes y dime con quién andas y te diré quién eres. Pastrana y Quiroga aterrizaron en un avión y poco tiempo después fueron reembarcados. Y de acuerdo, mensajes que publicaron en Twitter están en Colombia. Nada pasa por gusto. El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson desempolvando en amarillento papel la doctrina Monroe, aquella de América para los americanos. Cuba abocada a un proceso electoral el próximo domingo, donde los cubanos sin gerencia de nadie elegirán su destino. El propósito, está claro, es dañar la imagen internacional de nuestro país. Y es que estas instrucciones las escribieron los mismos que dicen que Cuba no es un país seguro y que llaman a los estadounidenses a no visitarnos. Los propósitos de la llamada red y de hombres como Pastrana y Quiroga no tienen nada que ver con mejorar su vida o la mía, o ayudar al progreso de sus naciones. Pastrana, por cierto, está en desacuerdo con lo que se logró en términos de paz que promueve Santos y las FARC en Colombia. Solo tienen intereses individuales y siempre relacionados con dinero. Ahora, más atentos que nunca, entonces, a esas visitas no deseadas que quieren que Cuba sea como ellos sueñan, subordinada a los mismos que pagan sus salarios. Manténgase informado. Buenas noches. Buenas noches.